Hola, soy Camila Ríos y tengo nueve años y vivo en Crespo. A mí me gusta comer fideos, fideos con crema, crema, salsa, queso, mi mamá y por ahí pero muy pocas veces mi papá, el asado mi papá y el resto de la comida por ahí mi mamá o por ahí mi papá, por ahí. Por ahí ayudamos, panqueques, pero hacemos pocas veces panqueques. Por ahí ayudamos a hacer el arroz o a hacer la salsa o a poner las aceitunas de la pizza y eso. Los platos, los cubiertos, los vasos, las servilletas. Por ahí a veces decimos vamos a ayudarle y por ahí nos pide que le ayuden. Cereales, galletitas, agua. Por ahí a veces jugo y en la escuela hay como un mini kiosquito que vos agarras, llevas plata y lo compras. Venden alfajores, bizcochitos, cosas como que venden los kioscos así. Ajá. Entonces vos querés, bueno, querés bizcochitos y te compras bizcochitos. Frutas, estas son las cosas saludables y no lo muy saludables. Y acá lo mismo. Acá hay frutas y parece hay kiwi, una que no sé bien cómo se llama, manzana y banana. Ah, es como un pancito o algo así. Ajá, tostadas. Golosinas. Hay gomitas, después rocle, turrones, galletitas dulces, confites y hay algo que no sé cómo se llama pero tiene un nombre. Y los ositos. Sí. Y acá hay como coca, coca, jugo y agua. Decir qué es lo más saludable y lo que es. Es más rico. Porque tiene más azúcar. Sí, es rico también. Sí. Kiwi, la frutilla, la banana, la manzana, la pera, la cereza. Creo que la ciruela, ahora sí. Sí, creo que la ciruela también. Y mi bebida. La coca no me gusta mucho. Ay, qué difícil. Ay, ¿cuál elijo? Cualquiera. El agua también hace bien. Por lo menos el agua, si corres mucho, te quita más la seca y el jugo, la coca. Para la escuela siempre te piden que lleves agua lo más posible porque el jugo no te va a quitar la seca y si el jugo se calienta, después hace doler la panza, por eso. Por ahí, a veces papa frita, fideo o hamburguesa. Porque lo saludable se dice saludable porque hace más bien que lo otro. Y porque lo otro sería lo contrario a lo saludable. A ver, esto sería como que si te hace mal, eso te hace bien. A ver eso. Chau, 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 chau.